hola hola my friends quiero enviar un saludo a todas las personas que están viendo este vídeo y muy especialmente un abrazo bien grande a todos mis suscriptores a todas las personas que están dando like que están comentando y que están compartiendo para todos ustedes de verdad un abrazo muy grande y espero que sigan así apoyando este canal y este proyecto que estamos creando día a día hoy vamos a ver el módulo de efectos para el banco de sampler entonces en las últimas actualizaciones de virtual dj 8.4 o mejor conocida como virtual dj 2020 encontramos en esta parte una barrita que es para agregar efectos a nuestro sampler antes para agregar algún efecto tenemos que enrutar el banco de sampler enrutarlo a un deck y en el deck asignar los efectos pero ahora pues ya lo podemos hacer desde aquí directamente vamos a empezar a probar algunos efectos tengo que decir que no todos tienen se pueden ejecutar pero hay varios que sí entonces de los que yo tengo que son los efectos por default vamos a probar cuáles funcionan y cuáles no listo vamos a probar bueno vamos a empezar de atrás hacia adelante vamos a empezar de atrás hacia adelante y vamos a colocar aquí este efecto esta base ok y lo pueden escuchar si ustedes se fijan aquí podemos programar darle la intensidad o modificar el efecto listo listo todos los efectos pues van a tener diferente configuración y diferentes perillas aquí viene para activar solamente damos clic y se activa o se activa este botoncito es para cambiar el efecto modificar los efectos y el volumen del sampler listo listo vamos con espiral vamos a modificarlo un poco y ejecutarlo listo listo vamos con el siguiente listo la rever también se ejecuta la rever ok perfecto vamos a ver con pitch y lo modificamos y lo modificamos más agudo o más lento más grave con tono mayor o tono menor ok ok vamos con el siguiente phaser también funciona muy bien con el noise ok ok con el filter paso alto paso bajo vamos a seguir eeeh eeeh filter paso alto si no estoy mal y filter paso bajo vamos a seguir con el flanger también funciona muy bien con el ecualizador también funciona bien con el hecho perfecto distorsión muy bien si le queremos dar como más agresividad eeeh delay listo cut también funciona el breakstar también funciona y el dragspeed este bueno este creo que es uno de los pocos que no funciona ya si ustedes tienen más efectos por favor pruébenlos en la caja de comentarios eeeh pues para el bien de la comunidad van diciendo cuáles les funcionan y cuáles no les funcionan listo eeeh también se puede utilizar varios efectos o sea al mismo tiempo ejemplo tengo el hecho y también puedo usar el filter al mismo tiempo mezclando en vivo mezclando en vivo mezclando en vivo ok entonces como ustedes pudieron ver sirve tanto en bases como en jingle o sellos y pues ya le van a dar un poquito más de colorido al juego de sampler a los bancos de sampler listo se estarán preguntando y cómo saco esto ya abrí mi virtual dj y no tengo esto entonces nos venimos aquí a este botón de menú y aquí dice mostrar efectos si lo quitamos ahí ya no nos muestra y mostrar efectos listo y esta es la forma de tener nuestra barra de efectos para los sampler bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y